Hola, hoy es un día muy importante para todas las personas con fibrosis quística de Argentina. Se acaba de aprobar en el Senado de la Nación la nueva ley de fibrosis quística, la cual nos permite a todos por igual acceder a todas las coberturas y tratamientos que necesitamos día a día. Queremos agradecer a toda la comunidad de Pringles y también a todo el país, toda la sociedad que nos ha acompañado y nos ha ayudado a hacer la difusión de esta campaña. Desde hoy empieza y continúa una lucha diaria para nosotros, no solo con la enfermedad, sino para que se implemente y se puedan cumplir nuestros derechos adquiridos en esta nueva ley. También aprovecho para solicitar acá en Pringles que por favor las juntas médicas que son las que brindan el certificado de discapacidad, que es nuestra herramienta más importante y poderosa por ahora para acceder a nuestras coberturas, que por favor colaboren con nosotros y agilicen la obtención del CUD, del certificado, porque es la primera herramienta y la más importante que tenemos para hacer valer nuestros derechos. Muchas gracias a todos y sí a la ley FQ.